Chica Problematic Esta nena linda nunca se quita las ganas Ella va a beber hasta las 3 En el perreo Siempre anda de jagueo En los paris sucios mami siempre yo te veo Y se rodeo Le da duro al picheo Y pa'l de guinton y nos bebemos Dicen que tú eres problemática Una chica práctica que conmigo se va a activar Haga mamá, ya tú sabes que llegamos a la máquina Chelsea con el Jerry y ella y Lexi se van a soltar Que te vas a comprar y choma perreando hasta el piso Que tú eres problemática mami eso ya te ha dicho Dicen que ella es una princesa pero yo sé que aparenta Con un sabor lamenta a los hombres tú lo tientas Chica Problematic se pasa de party party Ella bebe ron y también fuma marihuana Esta nena linda nunca se quita las ganas Ella va a beber hasta las 3 de la mañana Chica Problematic se pasa de party party Ella bebe ron y también fuma marihuana Esta nena linda nunca se quita las ganas Ella va a beber hasta las 3 Si es bien si la cara bonita pero es bien coqueta Ella anda metida en doditista en la fiesta Cautivadora, tú ya me envuelviste Me hiciste la cosa que tú ya quisiste Como aquella noche mira bien que la pasamos Cogimos, bebimos, enrolamos y fumamos Seguimos, nos arrebatamos Llámala a mi suegra que esta noche no llegamos Los fines de semana ella nunca se da un break Ella quiere que la invite siempre por el fake Anda bien de esa cata, ella también anda en leva Pero quienes la controlan es el Chelsea con el Jay Yo se que tu tienes el libido sexual bien elevado Y siempre tienes un bobolón a tu lado Se que por tu actitud muchas a ti te han dejado La carita de santa baby se te ha caducado Llena de sulfura cada vez que te metes en tocacha Siempre te controlo pero sigo en racha Mami yo te digo que deje en la pacha Todo el mundo aquí lo sabe que eres en la cucaracha El Lexus, la la Chica Problematic se pasa de party en party Ella bebe ronguita, me fuma marihuana Esta nena linda nunca se quita las ganas Ella va a beber hasta las 3 de la mañana Chica Problematic se pasa de party en party Ella bebe ronguita, me fuma marihuana Esta nena linda nunca se quita las ganas Ella va a beber hasta las 3 En el perreo, siempre anda de jagueo En los paris sucios mami siempre yo te veo Pero ese rodeo le da duro al picheo Y pa'l de Gintoni nos bebemos Oye, ¿quién te habla? Jerry, desde la grilla de boca en boca DJ Faricho Y con el sello de M593 presento a El, 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 el Chelsea J-Lexus, la la Inhala la music The core producer Que recuerda una cosa que El éxito del éxito Se basa en la humildad Y en la amistad El de lo controlé Oye, Paulín Oye, Paulín Oye, Paulín Oye, Paulín